Expresarles a ustedes mi reconocimiento, mis presentaciones, para bienes, como llamarlo, porque ustedes en forma voluntaria o obligada, lo reconozco, ya están aquí. Y están en clase y han agregado... Muchas gracias. Antes de las tardes. Antes de las tardes. Y han agregado a ustedes una actividad más a todo lo que hacen. ¿Cierto? Porque está el curso. Y el día sigue teniendo las mismas 24 horas. Así que algo se ha explicado. ¿Cierto? Por estar acá. Y no el trabajo. Por estar acá. Así que hay problemas familiares, probablemente, en la casa, que impactan finalmente, y duelen. Y descanso, obviamente. Así que, gracias, realmente. Yo soy dirigido, puso magíster, en otras universidades. Y una de las cosas que me di cuenta, es de que el magíster, no diplomado, el magíster es un 2,5 o 6,20 en el tiempo. ¿Ya? El magíster, ya está comprobado, realmente, que el 35% de los asistentes terminan separados. O sea, el matrimonio se destruye. ¿6,5 o 6? ¿Yo también? ¿Ya? Así es. Pues la demanda de tiempo es fuerte. La vaciérate de castor. Entonces, llega tarde de la casa, todos los días, agotado, cansado, o cansado. O sea, domingo, grupo de trabajo, estudio. Conceder los trabajos, leer los papers, etc. Echar los informes. Y matrimonio, 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 matrimonio. Matrimonio, 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 matrimonio. Así que, bueno, trunco. ¿Ya? Así que, ustedes, preparense, porque no quiero que sean parte de esta distancia. ¿Ya? Así que, son más cortos en realidad, pero, para la tarde. Tienen un delay que hay ahora entre el día de hoy, que sigue. ¿Ya? Como para poder ponerse al día en todo que sea actividad familiar y matrimonio. A ver, estos cursos tienen dos grandes beneficios o utilidades para ustedes. La rueda es compartir con nosotros, profesores, académicos, etc. Es de ustedes también para compartir. ¿Ya? Porque son muy buenos. Aprender. ¿Ya? La experiencia y cosas así. Y la otra, es que ustedes están en una condición absolutamente inmejorable para establecer una red de contacto. Es de ustedes mismos. ¿Ya saben por qué? Porque pasada la puerta, son todos alumnos. No hay roles. Hay un solo rol. Estudiantes. Y eso da entonces ahora la posibilidad de conocer a los demás de esa forma. Para que no hay jefes de algo. No hay encargado de ellos. Alumnos. Y esa condición, para hacer una red de contacto, es inmejorable. Aprovechen. No la pierden. Es muy, muy buena. ¿Ya? Porque están cogiendo en otro plano. Pero un plano que no se da siempre. ¿Ya? Se da en la universidad, cuando estudia. Y después acá. Y después se pierde. Pero la jerarquía interfiere. ¿Ya? Bien, no la veo. Pregunto a ti ahora. ¿Ya? Para ver si la cosa ha andado abierta. Oye, a mí me toca este módulo que hace yo, yo claro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya es asado, no? ¿Asado curso? No. No. Ah, hay posibilidad. Me dio posibilidad. No, no. Estaba en Portugal, con el Paraguay. No acá. Hemos terminado abrazados. Hemos terminado en piscinas. Hemos terminado un sábado haciendo una cosa, un festejo. O, el más simple, terminado en la calle Portugal, tomando chica. Después del módulo. Trotas colocadas. Eso es después. Lo negociamos. De la experiencia del tema. De la seguida. Así que el punto está afuera. ¿Ya? ¿Ya? Para partir, para cada otra, la base del curso. ¿Ya? El primero. Este es un carajo que viene aquí. Sí. Yo voy a hacer el maquete. No se puede... ¿Todo para eso, no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se va a gasto? Ahí, ahí. ¿Viste una base? Gracias, ya. Me hable el maquete. Primero, tengo una pésima letra. Me echaron de medicina a un maquete. Es imposible mirarle los apuntes a Pedro. Esto lo compensa. Y esto hace entonces que uno pierda la cariografía. Pero el computador no es todo lo que crea. Y pierde la cariografía. Seguido con peso. ¿Ya? Lo otro. Es que hablo muy rápido. Como hablo ahora, es lo más lento que puedo. Estoy frenado para ir al turno, para ir a todo. ¿Ya? Y el tema está ahí, me encanta. Me apasiona. Lo disfruto. Lo paso bien. Y muero. Y me pongo a hablar realmente, rápido, y ustedes no van a entender nada. Esta cara, el problema es mío. No de ustedes. Si no entienden algo, paro el dedo, y yo sé que es problema mío. Y freno, y pago todo, pago todo, y pago todo, y pago todo, y pago todo, y pago todo el pasito del primero. ¿Ya? He probado todo, hasta hablar de poner la lengua, pero no veo caso. No cuesta que haga. ¿Ya? Lamentablemente, a lo rápido. Y muy rápido. ¿Ya? Porque me encanta el tema. Me apasiona. Me agrada profundamente. ¿Ya? Así que, si no ven algo aquí, ¿ya? No hay algo triste. Pero es mío. No de ustedes. Para ahí si no lo ven, yo lo hago nuevo en imprenta, mayúscula, no sé cómo corresponde a Paul, Facebook, para que ustedes puedan ver. La máquina. Y si algo me escuchan bien, no hay otro ritmo. Pero es mío, no de ustedes. Para mí, yo lo hago nuevo. ¿Ya? Y no se me ocupe, ya fui psicólogo, tengo todo superado, ya. Todo está arreglado. A mí no me coma parada, no me ofende, ni me duelen, ni me molestan. Es el asunto. ¿Ya? Que no se hagan problema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estoy acá? Y eso son dos razones. La primera, tengo un RUT bajo seis millones. Hay otra experiencia. ¿Verdad? Y por transmitirles. Y comentarles. Y la idea de mí es esa. Hacer un curso muy técnico. Tremendamente práctico. ¿Ya? Ahora, pensando en qué hacer, diría yo, ¿cómo hacer el curso? ¿Ya? Una posibilidad era enseñarles a ustedes un método. Del tipo PMI, por ejemplo. Un método tradicional, estándar. Productivo. Más tradicional todavía. Scrum. Un método ágil. ¿Ya? Y dije, claro. Si lo hago así, le va a servir a un porcentaje de curso. Que lo va a usar. O lo usa actualmente. Al resto no se va a ir para nada. Claro, no está. Entonces, en consecuencia, el problema va a ser que va a quedar una parte del curso contenta y la parte del curso no contenta. Entonces, buscando cómo hacerlo para que sea lo que va a todo se unir. ¿Ya? En el foco y el curso de ello es ver todas las actividades prácticas que uno tiene al dirigir o hacer un proyecto independiente de la metodología que usa. Va a servir lo que nos puso acá. Va a servir para la metodología PMI. Scrum, de lo que quieran. Siempre o cualquiera. ¿Por qué? Porque está la metodología novena. Yo la conozco de la metodología, la he usado. Si es una metodología. No está ahí. Aquí está. Así que usted va a complementar con cualquier metodología que usan. Ese es el punto. ¿Está? Para ver qué... ¿Ya? ¿Ok? Luego del juego, yo hago seis clases. Entre la primera, hago cinco más. Y la última clase, ustedes exponen. Por proyecto. Y yo me voy a entrar al fondo y lo escucho. Y comento, pregunto, qué digo. Dada la cantidad de gente en el curso, tienen que armarse seis grupos de cuatro personas y uno de tres personas. Y uno de los grupos de 97 que están en el curso. ¿Ya? Entonces, seis grupos de cuatro personas y un grupo de tres personas. ¿Ustedes son? ¿Ustedes son? ¿Ustedes son? Están en el malo grupo ya. Parte del juego de gestión es ese. Así es, así. Es parte de la gestión. Es parte de la prenda. Este conflicto que les he creado está pensado fríamente. ¿Por qué? Es para ser gestionado. Es parte de la gestión. El grupo puede cambiar al líder. El líder es un líder. Los líderes son unicos conmigo. Acá lo de una consulta entre clases. ¿Ya? El grupo puede cambiar al líder Si lo cambia, ese líder te termina Muy buena explicación Porque hago fallo ahí ¿Está? Esa es la regla La nota en dos partes Un informe escrito Y una expulsión Igual para todo el grupo ¿Qué expone? Yo digo ¿Qué expone el grupo? Yo digo, usted expone Alto, siga usted Alto, siga usted ¿Ya? Ahí yo lo acuerdo ¿Está? Plantear en mi casa no hay problema ¿Ya? Así que la última vez que ustedes expone Yo, que se lo trae a escuchar Nada Las preguntas al grupo Las respondo el que quiera La exposición, ahí digo yo ¿Está? O sea, primer desafío Enjeje el proyecto ¿Ya? Tienen que salvar grupos Entonces, estoy concentrado Tienen que salvar grupos De parte de Juan Desálemelo y ya no lo vamos a ver ¿Quién? ¿Profe? Dígame Hay un compañero Que por distintas razones Sale del diploma Entonces, eso puede cambiar un poco ¿Se va a ir? ¿Quién? ¿El Rodrigo? ¿Aló? ¿Qué Rodrigo? Es que no sé lo No Se ha quedado 26 en el grupo ¿Por qué? Es que no lo congela con usted Viaja Y lo congela Suspende el módulo No tengo idea Si así fuese Que hayan 2 de 3 y 5 de 4 ¿Cuál es? ¿Es así o lo vamos a negociar? ¿A 2 de 5? ¿2 de 3? El que no está El que usa una boleta El bastón El bastón El bastón Y el próximo módulo Usted se dedica al 100% 50 y 50 con la presentación Y el... 50 y el informe Exactamente O sea, el fondo suba ahí por 2 ¿Y sacado? ¿Dónde se pueden asignar los grupos? ¿Dónde se pueden asignar los grupos? ¿A contar de ahora? ¿A contar de ahora? En este momento Aquí es donde el peluquería El primer día con 3 Toma un cubo Sacado Peluquería Peluquería Ahí le pones el palpito Que bueno Te den el nombre del integrante del grupo Y quién es el líder Y el líder le pone al lado el teléfono Y el mail Para publicar con él ¿Usted no usa el portal de discurso? Lo uso Es de cae, falla Pero yo voy a tener por si acaso El plan B Siempre ¿Ya? Para mantener el flujo Con saco O sea, el mail Por si acaso falla el portal ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Entendido? Ya En su carpeta En su carpeta Está ahí en dos partes Está de transparencias Y un texto ¿Ya? El texto es el detalle De transparencias O sea, es un resumen ¿Ya? La duda que les pide Usted en transparencias La pueden encontrar Después en el texto Ahí está resumido O sea, detallamos todo ¿Ya? Por varias páginas de texto A veces pueden ver ¿Ya? Expresamente Hay transparencias Yo lo he colocado Ustedes ahí Primero Porque O son posidenciales Y son pos Eximidas y mostrarlas Y no entregarlas Segundo En ese caso Pido expresamente No tomen fotos De su apariencia Por favor Porque hay una consciencia De atrás Y me voy a guardarlo Y conservarlo ¿Ya? O porque quiero Sartar sorpresa ¿Ya? ¿Estamos? Ahí está Y te arreglas Juego No hay problema ¿Ya? Agradado el contexto Estamos en materia ¿Ya? Yo he convencido En mis 39 años Dirigiendo proyectos informáticos ¿Ya? Soy convencido De que El buen resultado De un proyecto ¿Ya? Depende mucho más De condiciones de las personas Que las técnicas usadas La técnica va a ser la misma Siempre Pero la persona Hace la técnica Funciona o no funcione ¿Y la técnica? La técnica Es una herramienta Un apoyo Si lo uso bien Hay un resultado Lo uso mal Un resultado Un poco impredecible Quizás no bueno No digo fracaso Pero no bueno De consecuencia El buen resultado De un proyecto Debes de ustedes Más que la técnica que usan Porque uno puede tomar No sé Yo voy a llegar a Bien A todos ustedes Menos de tecnología La misma herramienta Los mismos recursos Y algunos van a fracasar Ellos no ¿Qué pasó ahí? Ustedes La gente ¿Ya? Es decir yo Lo que yo decido Lo que yo observé Y encontré ¿Ya? Ahí está la ciencia Y me interesa Ahora en este curso Acá Este módulo Por lo menos Es tratar ustedes Eso ¿Ya? La experiencia Mía Práctica No es la experiencia Es la mía De aquí Le contamos a ustedes Estos fracasos ¿Dónde me equivoqué? Naturalmente Tengo más Eso es fracaso Si no estoy Para la boca Yo no me llamo ¿Ya? Pero es como aquí Todo Entonces Usted es bien Trapaño Es una chiquiticia ¿Ya? Aquí lo embarré Aquí no lo embarré Entonces se da en cuenta Lo que va a hacer con Mérida Y les sirve la experiencia En el futuro Para que ustedes Si se ven enfrentados O similar Seban que ya El camino A No sirve Oye Hay un profesor Que lo experimentó Y fue mal Eso y yo ¿Ya? Hace un trabajo Es bien práctico Eso es práctico No tengo nada de libro Acá Es una experiencia No hay nada de texto De un manual Cualquiera Es una experiencia 100% ¿Ya? Bien Vamos al tema Esto va por aquí La idea es hacer un poco de O ver un poco de Planificación Desarrollo Yo más que nada Controlo ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago detrás Para que la cosa funcione? Y llegue al destino Que yo quiero ¿Qué es el que yo me he comprometido? Y ahí detrás Ya ves Sponsor Cinecomity Como si el país no me venga Está esperando De parte mía Un compromiso De un Y me trae un recurso Para eso Humanos Técnicos Y financieros Y luego responder Por el estilo del módulo Y finalmente yo Compartir Depende de los proyectos ¿Ya? Todas En general ¿Ya? Yo tengo que recordar Estaducen con la metodología A Metodología B Aquí falló Aquí no falló Anduvo O andó O no anduvo ¿Ya? O sea ¿Ya? ¿Ya? Y Ojo que Estarucen con la metodología A Los proyectivos Tecnología Informática Comunicaciones Automatización Y robótica Todo en el lado Todo junto Esto de aquí Es la herramienta Es el medio No es el tipo Es el medio Bien Comunicación Automatización Automatización Y robótica Para ustedes Estos Conocimientos agresados Que vamos a ver acá Son los míos ¿Ya? Ustedes pueden Compartir o no Y según ustedes De desacuerdo Levanten el dedo Y si sea profesor Que no es de acuerdo Usted Yo tengo referencia Mucha visión Fantástico Compartámonos Bienvenidos Ojalá Debate Diálogo Debatamos Cosas interesantes Porque todo más Algo sirve Todo es buen Productivo Bien Y la pregunta es ¿Qué es usted? No nos digan Piénsenlo ¿Qué esperaría yo Dado este contexto Que les comentaba? ¿Qué me gustaría Recibir o encontrar acá? O tener Como A ver Activo Al término Donde hemos Dado el curso Bien Ahí vamos Vamos a ver Esto No está Vamos a cuidar ¿Ya? Obviamente Aquí hay una Generalmente Hay una Censura ¿Ya? Porque hay cosas Que no puedo contar O las tengo que contar En forma Anónima ¿Ya? La empresa X La persona Y O sea Se va a hacer En los casos Hace así Lamentablemente ¿Ya? Sobre todo Porque me ha tocado Ver varias cosas Son confidenciales Y tengo Un mago yo Un NDA ¿Ya? De burrida Lamentablemente Pero yo me muero Todavía Gente No es por cinco años Por mí ¿Ya? Justamente Vengo Bajando del avión En un proyecto En Londres Y en Guadal Siempre que volví Después Porque estoy cambiado Ahora También son las Once de la noche Para mí lo mismo Bueno Soy contenta Más o menos Claro que venía De cinco grados Bajo cero Estoy aquí Acabarísimo ¿Ya? Primero Después ¿Ya? Primero Perciben Conversen Hagan las preguntas Disculpen conmigo Disculpen Con todos ¿Ya? ¿Ya? De uno a la vez Si no es un caos O no todos ¿Ya? ¿Ya? Cuidante el dedo Cuidante el pase Para que pueda hablar Y lo demás Espera que uno hable Para escucharla ¿Ya? La idea es compartir ¿Ya? Por la vía De compartir experiencias Uno va aprendiendo Y va a dar también A la experiencia Finalmente ¿Ya? Despido por favor Entiendo que estoy Están trabajando De mi familia De generalmente Que estoy sanificado Por una simple cosa ¿Ya? Así que despido Que los lugares Los apaguen O de modo silencioso Y si suena Van afuera Me incomoda Me incomoda Que van afuera Me incomoda Esto y salga A mí me da lo mismo No me preocupa ¿Ya? Entiendo que hay familia De atrás Como la digo Y trabajo Y hay cosas Que te hay que entender Así que Hay un comodo Para nada ¿Ya? Y algo importante Disfruteme Esto después del trabajo Hasta ahora en mi Pero acá En buen cheno ¿Ya? Entonces Disfruteme Vamos a ir Que sea útil Que sea útil Y frutero Ese es el punto Para que sea Usted agradable Y venga de nuevo La profesora A usar de la Estefania nuevo Igual los vea De nuevo Y no menos gente Me dedique a Ver sus currículos Gustavo Pidió un currículo En el siglo XXI Lo estoy mirando Los currículos Estoy observando No vos pegas Cuidado No seas ilusión ¿Qué tengo acá yo? Primer mensaje ¿Ya? ¿Quiénes son las personas Que tengo frente? Ustedes produce eso Cuando venga un trabajo Por un proyecto Vean quién es quién Ese es el mensaje Importante ¿Bien? Lo que aquí tengo Donde tengo Tengo hombres Mujeres Lo que puedo sacar En el siglo En realidad ¿Ya? Estos privados Trabajan Son ingenieros ¿Ya? Aún te gusta el deporte ¿Ya? Aún te gusta el deporte ¿Ya? Escritura, lectura O sea Hay hobbies Y en mi proyecto Yo puedo hacer hobbies Con la gente Para irse a tener Hacer la meta O busco una actividad Que les agrave ¿Ya? Si hay un trabajo De instalar un software Usado bingo Intenso Potente Vean más ¿Qué interesante? Aún te gusta el deporte Aún te gusta el deporte Echame yo Podemos gimnasio ¿Ya? Lleva un convenio Comparte proyectos Cuatro proyectos Lo consigo Lo manejo Lo hago ¿Ya? Gran cuidado Por Estados civiles ¿Ya? Gran cuidado Subiendo las estadísticas De los solteros Bueno Hay uno que no dice nada Si hay casados o solteros No es el que ha Dividido a los solteros ¿Ya? A usted Ahora ¿Quién soy yo? Partido de Irlanda No me sentado Mi nombre Mi título Tengo un Fíjate Un colega Acá la gente De Chile Industriado de la Chiesa Un colega De la Feminina La Casa de Estudios Caramáter Y en el momento No se puede ir No se 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 Pensado Fíjamente Por supuesto La Solista De ustedes Que No se Que Soy útil No se Pará Totalmente Útil Cuando ustedes Entren un mensaje A su usuario A su cliente Al sponsor Al gerente Que sonríe Le están entregando Algo inútil Acuérdense No le sirve No le interesa No le interesa A ustedes no Quizás A una gente Modelo Puede ser Mil Me la ropa Un sastre ¿Ya? Entonces El mensaje es Pónganse El zapato Del otro ¿Qué está Esperando Escuchar? ¿Qué quiere Escuchar? ¿Qué le interesa Escuchar? Le doy el mensaje ¿Qué le interesa? Plata ¿Cuánto he gastado? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto Suyo El precio? ¿Ya? Mi jefe Quiero ustedes saber ¿Terminamos? ¿Terminamos? ¿Qué opinan Un cliente? Un usuario ¿Cómo están? ¿Vamos a tiempo O no vamos a tiempo? Cámenle el mensaje Seguramente Que está dirigido Háganlo útil Me sonríe El otro Que está luchando Ya saben Te estoy enseñando Escurezas Ojo Práctico Neontología Perciano Nada más Bueno Vamos a hacer algo Que va a caberlo Soy magistra Y he trabajado Como Genente de informática CIO En toda empresa Dentro de Chile He tenido La gracia divina Gracias a Dios ¿Ya? De trabajar En A ver Argentina Perú Ecuador Colombia Brasil Panamá Seguridad Dominicana Estados Unidos España Inglaterra Sudáfrica ¿Ya? Y es una experiencia Rica En idiomas Dios y gracias Vamos a hacer algo Vale Sí Entra mucho Esquítale ¿Va? Ya me gusta ¿Sí? ¿Veamos si va a Juntos en el aire? ¿Bien? Eso me ha tocado Dirigir a esta gente De diferentes Convicciones De diferentes Idiomas Dios y gracias Culturas Y luego Usted lo comparto Lo también ¿Vean? Además Soy Personas de Naciones Unidas Para el proyecto En Ticano Soy parito Otra tengo de vuelta A los montajes En Londres ¿Vean? Yo tengo que decir Gracias a Dios Tengo dos trabajos Uno para el gusto ¿Qué? ¿Qué es? Lo paso bien Lo disfruto Me encanta Me relaja Paga un poco No se paga poco No se paga poco No es nuestra universidad Todas partes paga poco ¿Vean? Eso me da gusto Y tengo este Y para el gasto Aquí me expreso Es complejo No es simple hacerlo En el conflicto Pero van a subir Y en dólares Ese es para el gasto Luego otra La de este doctor Tiene la gasto Dispática Yo Llego a mi casa Soy casado Se hace 5 años Pero hay una señora Y yo le hago Digo Linda Me dio a Naciones Unidas Pup Es por el lado Que le pasó Un toro en la mano ¿Dónde vamos? Acá Acá Bien Entonces va conmigo La acompaña Y el turistía Ella ¿Qué se dedica a ella? A gastar lo que yo daba aquí Es parte de la experiencia Así que hacerlo ¿Bien? Entonces aquí yo puedo Con ustedes compartir cosas Aquí se los ha cambiado Este gallo Algo tiene que decirme Algo le puedo creer Lo que me va a decir Antes no Ahora no son ricas Bastante cero Pero el mensaje llegó bien ¿Bien? Pero no llegó como bueno Respondía Pero ejemplos Se se encuentran A las cosas ¿Por qué importa Estar en este asunto? ¿Bien? Por el siguiente Perdón El colocar aquí Ayer, hoy, mañana Es en realidad Pasado Presente futuro En el fondo Es decirle de qué clase No es que sea Ayer, martes Mierda y juega No es que sea verdad Quede aquí Antiguamente Los proyectos informáticos De tecnología ¿Ya? Tenían un tremendo Componente de esfuerzo físico ¿Bien? Quizás para ustedes No saben mucho En realidad Para los que no tenemos más canas Un grupo más bajo en realidad No como ustedes Que son 10 millones Esto es Programar en Fortran Algold PD1 Goal Assembler Yo programé Assembler En algún caso No hay que ver ¿Bien? Teología no acompañaba mucho Es la dobla Y esto No se valoraba mucho ¿Cuál es el negocio? No importa El usuario no trae Le pregunto Es un saco de información Y yo cambio El conocimiento va bajando Pues tecnología va mejorando Trae, no sé Dejeador de código Por ejemplo Apoyador de control De gestión Base de datos Gente no había Aquí de la mano Aquí cambió Y esto va tomando relevancia Y la cosa es que va a ser igual Acá esto es más fuerte Y esto de acá va a ser cada menor Y este de aquí va a ser Este de aquí de fondo Va a ser así Va a ir bajándose abajo Va a ir reduciendo Por su físico Por tecnología autónoma De apoyo Y esto de acá Va a ser un revan Para ustedes ingenieros Sugerencia Aprendan Harto el negocio En la forma que hay De conversar De igual a igual Con mi usuario Con mi gerente De área No el técnico ¿Ya? Y esto es valorado En la empresa Hay que ver ustedes La parte técnica Y además de tener el negocio Es muy valorado Porque puede hacer Muy buenos aportes Al negocio Si no conozco Y conozco tecnología Yo puedo decir ¿Sabes qué? Hay una tecnología Que puede ayudarte en esto Porque esto lo conozco Lo entendí Si no lo entiendo Si no lo conozco La tecnología está ahí Se está dando Hasta acá Y vean esto Vean Observen Aprendan Lo conozcan ¿Bien? Van a vender Harto Que se van a ver De mí Que le va a ir muy bien ¿Qué va a detrás? Perdón Un alcance La última lámina De ustedes ahí Son todas las páginas Web En que yo conozco ¿Bien? Aquí en realidad Un recopilado De información Más la especialidad Por supuesto ¿Bien? Esto por ejemplo Que es el estudio Ser de UC Ahí en Chile ¿Bien? Está colocada En la página web Al final Para que ustedes Puedan ver De información Algunos están en inglés Otras en español Pero ahí están Colocadas todas Ustedes las pueden rastrear Navegar Y buscar cosas Esta información Sigo con el tema Esto es chido En términos de Lo que es tecnología Una administración Normalmente caótica A ver si se pone Lo personalmente Porque es más suave Es caótica normalmente Ustedes lo han vivido Lo han alimentado Probablemente ¿Bien? Esto depende Muchísimas de actos Heroicos Realmente Todo fin de semana Trabajando La última Costanza Estar ahora El mito Trabajando Hacer Complicado ¿Bien? Eso es caótico Eso es la bonanza Heroica ¿Ya? Hay un desempeño Muy complejo Para poder predecirlo ¿Qué significa eso? Poder dimensionar El proyecto ¿Cuánta gente requiere? ¿Cuánto me demoro? ¿Ya? Pero aquí después Por el tema de Motivación O desmotivación Agrado o no agrado El desempeño cambia Lo aumento Lo reduce Y mi plan Que está el precio Hoy día Para terminar en No sé Agosto Por su año Se dispara Diciembre O termina en julio ¿Bien? Y a todos Nicomáticos ¿Ya? Tienen que Hacer nuevos Quiptoristas Para poder hablar De cual igual No estamos metidos En el tema Que la RAM Que hace P.U. Que no sé qué cosa Que los bikes Que va a la C.A.T.O. No son los que les interesa Salvo que sean entre pares A nivel técnico Operativo No a nivel Gidencial Disributivo Así que Todos los que P.U. Van un poco En el ambiente De lenguaje técnico Y haremos Igual O sea Lo que decía Yo El conocimiento Hablemos El negocio Digamos al cliente De finanzas Que esta cosa Va a costar Más o menos Que le va a aportar Un nuevo negocio O no Al comerciante Que trae Un nuevo servicio Que va a captar Más clientes Eso es Dispensa A los lenguajes Que la gente entienda ¿Ya? Literalmente Ogan Este saludo Otro Y un mensaje Que le agrade Que interese Que le motive Y no que sonría O que sontera No la servir ¿Ya? ¿Qué más hay en estudio? Miren Dicen La rentabilidad Efectiva Promedio Es un 15% A esa rentabilidad A ningún Gidente de finanzas Le interesa Pagar el proyecto No va a gastar La pongo una pb Y compro dólares Chao Porque lo compensa No es rico ¿Ya? Lo efectivo Es menor La esperada En el 51% De los casos Si ustedes van Caos report Se llama Caos Es el único report Que se llama Caos Y habla nada más Que del proyecto Informático Pero ahí es caos Otro ejemplo O sea Usted Hay un chiste Respecto Si se juntó Un Un Médico Eso es Un médico O Un psico civil Construcción Y un informático Los ches Que hablaban de la Picola No sé Picosado El chela Michelada Le dio por conversar Y discutir Cuál sería La profesión Más antigua En el mundo El médico dijo Super simple Yo me voy a basar En la Biblia En la Biblia Está el Activo Estamento Activo Estamento Habla del Libro Génesis Y ahí dice Que Dios Hizo a Eva De una Custida A Adán Dios Operó a Adán Lo anteció Lo operó Sabía Sepsia Liberación Sangre Ser humano Dios Es el médico Consecuencia Medicina O médico Es la próxima Antibandana Bueno El civil Es el El La misma base Ser Génesis Y todo igual Y ahí dice Que antes De que se naciera Adán Dios construyó El mundo Lo construyó Estática Dinámica Materiales Construcción Así que ante el médico Dios era Civil Es el antiguo Entonces el dios Cuatro dijo A ver La misma referencia La Biblia Activo Estamento Dice ahí Que Antes de que Dios Construyera el mundo Era ser El caos ¿Quién lo creó? María Ahí estamos Eso es Entonces ahora Hay un 20% de empresas Los indicadores O sea Trabajan a guata ¿Sí? ¿Vení? ¿Ya? Los miembros 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 ¿Qué estamos viendo? ¿Ya? O sea Un indicadores Que lo hace usted Los independistas De la interpretación Lo deja En forma objetiva No subjetiva ¿Ya? ¿Qué es importante? Que estamos En casi un 50% En déficit En lo que es Capucinar a la gente Para tener buena gente Con nosotros Trabajando ¿Ya? Eso es un punto importante Como para poder Compararnos Con ¿Por qué afuera Por ejemplo Aquí de comparación Les va tan bien Los proyectos O mucho menos Más que a nosotros Este es el F Dígame ¿Eso está medido ¿En cuánto tiempo? Esto está medido En el año 2014 13, perdón En el En el En el informe C y C O sea Es de ENTI O sea Dos años ¿Ya? ¿Y esa es una medición Mensual? Alvar 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 Es alvar Dos años ¿Bien? Y además Hay que explicar A los usuarios ¿Ya? Queremos Algunas cosas Que manejar Entender ¿Bien? Me explico aquí Todo el proyecto Parte con la idea Sigue avanzando En el diseño Se empieza a implementar Y buscar ¿Bien? ¿Qué ocurre hablar? El grado de libertad Que tiene el usuario Para provocar cambios En los elementos Aquí es alto Lo que voy avanzando Esto cada vez más Menos Esto cada vez más complicado Es más caro Aquí ya hay que Entrar a mi casa ¿Ya? Está programado ya Está funcionando Esta cosa O sea Es que no me gustó Me equivoco No No ¿Bien? ¿Bien? Y al revés ahora El costo Así es Para aquí Nada Estamos conversando Papeles Vamos a ver Papeles No, vamos a cambiar Otra vuelta Otra humor No sé Versión todo No, la última La última, 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 última Última, última, última Lo que quiera Pero aquí vamos a ir cambiando O sea Y aquí Hacer un cambio ahora Es actualmente Es carísimo Usuario Por favor Dime todo lo que queda sacada Al principio Voy a ver el impuesto Y aquí vamos avanzando Y yo ya Haciendo el producto El software En particular La aplicación Esto es carísimo Y no es que sea Antojaísamente Parte mía Una inflexibilidad Para los cambios Que antes era flexible ¿Qué te pasó ahora Que no lo haces? Porque tú estás parado No es que no lo quiera Y ya es muy caro Ese es el problema Explique usted Usuario eso Al principio Este gráfico Cuálsalo Y no es que no lo quiera Es que ya es caro Complejo a ser Las estadísticas dicen Que puede ser Hasta 200 veces más caro Modificar Y más Al final Eso es un mínimo Vamos a ver Cuidado Y al final Es más caro Carso más caro Y nada Que Oye Es un programita Yo sé lo que es O no Un botoncito ¿Bien? Un botoncito Cargo un clic ¿Bien? Un botoncito Un botoncito Sí Perfecto ¿Bien? No, está así ¿Bien? Ahora Cuando ustedes quieran Transmitir un mensaje A usuarios Clientes Pares Subalternos Dentro de la área ¿Bien? Su evidencia Usen En lo posible Un ejemplo Cotidiano Del día a día Que impacte Que llegue Finalmente Es un ejemplo En práctica No está en nuestra país ¿Bien? Por eso ya está Todo su peso A ustedes Ingenieros informáticos La gran mayoría Les pregunto ¿Cuántos microchips Tienen ustedes Que hay hoy día En el mundo? Funcionando Sin nota Google Díganse No lo abarúe No puedo No lo abarúe 35 mil millones ¿Cuánto? 35 mil millones 35 mil millones Billones Billones Son 50 ¿Ah? No, 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 no Se va a contar Se va a contar 50 Con C con S Con S Se va a contar 5 mil millones ¿Alguien nada más? ¿La menos? ¿Mantiene? Sí ¿Nada? ¿La labor? Por favor En la labor De encargar Proyectos 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 Impliegue Ustedes Tienen que mojarse Una parte del barrio ¿Quién? ¿Quién cuánto? Moquense un poquito Degan un número Anímense Trillones Trillones ¿Alguien nada más? ¿Alguien la menos? Creo que unos 5 mil millones ¿Tillones? Ya, adjudicados Trillones 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 Miren, la pregunta siguiente Ahí está Ahí, ¿Quién se la va a ir? Se dan patrilleros Se dan patrilleros Se dan patrilleros ¿Todo bien así? ¿Sabe eso, usted? Sí, alto De una buena cantidad Pero no impactaba Entonces, sí Se ve alto Es un volumen importante Entonces, yo voy a hacer ahora Una comparación Con algo cotidiano Que usted se den cuenta Que es alto Y es mucho Y es impacto ¿Bien? Lo siguiente Hay 100 chicos Por cada hormiga En la tierra ¿Qué pasa? Hay muchas hormigas Hay impacto Ahí de ustedes Me sacan Y de ustedes De género ¿Por qué? Lo comparé Con algo cotidiano Lo manejan En la antigua Busquen ejemplos Los cotidianos Para mostrar El impacto Que tiene algo Pues eso te va a costar Y recibe 10 patos No, ¿sabes? Te va a costar Perder 5 clientes Aguardo ¿Por qué? ¿Por qué? Lo llevo cotidiano Su creencia Busquen un mensaje Que sea comparable A un cotidiano Que domina naturalmente La versión de la escucha Y el impacto Ya consiguen que la gente Se reaccione Haga algo Se mueva Los apoye Los ayude O no pida más Está por querida ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, o sea Además de Yo sé Me mostrar más de Relaciones Si hormigas Sé Más de Ustedes pueden buscar Por ejemplo Quiero ustedes Mostrarles ahora Lo impactante Que ha sido Esta producción De informática Este computador En el tiempo Yo estudiaba Ingeniería Había computador Había computador No puede poner el carro Este computador Ocupaba Tisera No era así Té Bien Más o menos Por ejemplo Cuando estudiaba Ingeniería El computador Más grande de Chile Era octavio Ingeniería de Chile Había un banco Como chef Y era un IBM 60 De La friolera De 512K En rango El más Gran Y no había Ninguna necesidad De algo más Bastaba con eso Así es Así es Hasta que se me cuenta Que faltaba Y entonces Se dijo Que sabe Este equipo Tiene que aumentar Y para aumentar Hubo que construir Un edificio al lado Una salompeta al lado Porque aumentó Ese equipo Y vino para acá El presidente De la IBM A Chile Y junto con el Presidente del país En este momento Ambos Inambularon Al computador Más grande De Sudamérica Con un mega En RAM Así es Entonces van a mostrar Ustedes Como ha cambiado Todo acá Ha cambiado Deportes Hasta acá Pero ustedes Actuacías Tal cual Y que es mucho más Mucho más que lo que había antes Pero otra vez Yo diría a ustedes Algo cotidiano Es decir Si el transporte Fue solucionado Como si hubiera una computación Yo hubiera ir acá ¿Bien? Hoy día Ir a la Luna Costaría menos de dos dólares Si Baja Que se baja Con la estructura ¿Bien? Porque son los tiros más caros Y eso impacta Porque la Luna Queda a dos flejos ¿Bien? Sí que pasa Lo comparé Y ya De mucho ¿Bien? Y el viaje No es de dos horas Porque yo me imagino Que eso es largo Se demora Otra vez Entrego a ustedes Algo cotidiano De dominio común De dominio pública Me acuerdo Estando ¿Bien? Y eso sería ir y vuelta ¿Bien? Con escala ahí Para comprar Dos patates Alquilar El chocolate No sé si Están locos Ahora Yo soy convencido De que En tecnología Hay que estar en la mesa Es decir Tienen que estar Hablando De mi De mis proyectos Y de mi tecnología En las regiones de gerencia Eso es en la mesa No en el menú No en que me coman Que me van a desaparecer ¿Ya? Ustedes Preocúpense De que siempre Se abre De tecnología En las regiones de gerencia No que me borren Que me coman Por eso digo yo En la mesa Tema de conversación No de comidas Lo deja práctico ¿Estamos? Manténgalo ¿Ya? Ahora Si lo que es operaciones En la empresa Es el corazón La tecnología Entonces Es el sistema nervioso ¿Sabe qué ejemplo de operaciones? Su corazón no anda Sin el sistema nervioso Es el problema Así que conversemos En una forma de dependencia mutua Usted depende de mí Yo dependo de usted Y nada Que yo dependo de ti No va Pues si yo Paro El sistema nervioso Este corazón No anda Así que A lo único o igual ¿Bien? En algunos casos Para algunas personas En las cuales La tecnología Yo lo comento Es permanente Porque me ha pasado a mí ¿Bien? No me ha mirado al menos ¿Ya? Este mensaje Hay que darlo Puede ser duro Puede ser complejo Es ofensivo En su sugerencia Háganlo en forma polaria Lo hay que hacer Tenemos que defender La tecnología ¿Bien? Hay empresas Las cuales Terminan en feo No en el mano Puede ser más Estos unos ejemplos ¿Bien? Prácticos Yo quiero un poco de mí ¿Bien? Ahora Este manejo de proyectos Requiere de ustedes Ser como los caballones Hay que mandar el mensaje Que corresponda Según como está la empresa Si ustedes están bien Entonces aquí Vamos a vender más Crecemos Presencia Aumentamos Crecemos más sucursales En todo el país América del Sur América Estamos mal Estamos con tracciones No hay presupuesto Entonces ahora Vamos a hacer Lo que voy a bajar los costos Te ayuda a bajar los costos Te ayuda a producir esto Porque si yo hablo aquí De que ser Humana Fuera No entendí el negocio El CEO O al revés Se me cuida usted ¿Cómo está mi empresa? ¿Qué le duele a los ejecutivos? Y mando mensajes Aquí me escuchan ¿Y qué habéis yo ahora? Entonces con este mensaje Estoy en la mesa ¿Me escuchan? De energía Y la vez útil Como un aliado Que está apoyando ¿Bien? Pero Ya Eso es la introducción Vamos a tomar la agenda Todo eso vamos a ver En seis clases Porque yo hablo rápido Y ustedes me escuchan bien Y a todos le colocaba La palabra gestión ¿Ve usted gestión? A mí me digan a mí Este curso es para formar G proyectos Líderes Sugerentes proyectos Darles los nombres ¿Bien? Pasen en gestión Para gestionar Saca adelante Me ponen recursos Me ponen la meta Y yo lo hago Y yo lo hago ¿Bien? O cambio recursos O cambio meta Yo consigo algo ¿Bien? Pero eso es complicado Es fácil Tiene que hacerlo Hay preguntas de ustedes Opinión pública ¿Cuántas veces Tuvo que salir El CEO El más ejecutivo De la Boeing A explicar Que estaba atrasado El proyecto Avión 777 El Dreamliner Bueno ¿Tiene una pensación En la casa? Hablemos De negocios Madre de logía Este hombre caballero Tuvo que pasar La vergüenza Y poner la cara Siete veces En siete oportunidades El tuvo que reconocer Que el proyecto Estaba alzado Tanto Estas otras ¿Viste? ¿Ya? Que salió El macho 80 La máquina gigantesca Son 8,5 Está volando Funcionando Podercialmente hablando Y el Dreamliner Todavía salía O sea A todos los niveles Hay problemas Caballero No importa ¿Ya? Eso es lo que tenemos ¿Para dónde caballero? 27F En Chile Terremoto ¿En cuánto Tiempo Después del terremoto Estuvo en pie Funcionando Sin ningún problema De ningún tipo La página web Para hacer aportes Para ver ¿Está bien? Pero Tienen que ir a la mesa Estamos en el país Chile Al tercer día Estaba la pregunta Dinámica Con WebPay Con todo Funciona Todo Entonces por aquí Siete veces Hay problemas Y por acá En tres días Funcionó O sea Estamos en el caballero Se pone Podemos hacer Un buen proyecto Con un buen producto Sustante Es poco tiempo ¿Qué requiere de eso? Buena gestión Nada Eso es todo O sea ¿Qué se puede hacer? Profe ¿Qué no fue lo que me acabó De hacer esa página? Ah No, bueno Eso no, bueno La página Como funcionaba Pero yo la probé La usé Hice una animación Y funcionó bien Le dice Más papola Que para donar Pero del sector público No, privado Ah Privado Ah Bastante Bien Ahora Yo ahí detrás Ustedes ven La llamada financiero ¿Ya? Previo Yo se lo voy a usar Pues el concepto financiero Lo voy a usar Cuando vamos aquí Esta parte de aquí Lo voy a usar Este concepto ¿Bien? Y en particular De ustedes Todo lo que yo voy a ver acá Va a ser Eros privados No públicos Social tampoco Yo privado Nada más ¿Ya? Con consecuencia Vamos a dejar Todo ese aspecto privado Pero luego El partido de partido Para la parte financiera ¿Bien? Yo eso lo uso ¿Ya? No lo enseño De que lo rendigo Previamente En el modelo previo ¿Bien? ¿Pero perdón? ¿Se equivoca? Vamos para arriba ¿Se me fue al final? ¿No te vienes equivocando? ¿Puedo usar el contrato? ¿Ese control Que está al lado del mouse? Ah, sí, sí Pero me gusta mucho Me gusta más Me gusta más Me gusta más Para acá No puede Depender la tecnología Aquí Ahí está Ahí está ¿Ya? Parto del tema número uno En sus apuntes Esto fue en la presión De cursos previos ¿Ya? Yo lo digo aquí XX Voy a ponerse Lo que arriba Con el otro negro Tiene el color Y el X marca En qué modo estamos ¿Ya? Esa es la RPC Esa es la RPC ¿Ya? ¿Se ha ido en cuenta? Sí Ya Damos y caballeros A la selección De fútbol De Chile ¿Ya fue bien? Ganó un capítulo Una copa Vamos a poner una copita ¿No? Ganó algo ¿Ya? ¿Quién se llevó Los aplausos Los víctores Y quién deseó Los bonos Al DT Al DT ¿Cómo se llama? San Paolo Al DT La sesión pierde Le da pésimo Y todos estamos Discutiendo acá Que cambian los jugadores Que se lo más Que sacan Para los unos Para los otros Sacan el valdía Por la misma Etcétera ¿A qué atacamos? San Paolo Exactamente Ustedes Como líder de proyectos Son el DT Se van a llegar Todos los víctores Y todas las puñas Todas Ustedes Preparense ¿Ya? A mí un día Me tienen un cuchillazo No me sale sangre Ya Estoy seco Sacan todo ¿Somos todos? ¿Somos todos? Sacan todo Y me han violado Hortas veces Y no por lío ¿Ya? ¿Ya? Te vas a ir a ti 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 ¿Ya? Preparense Previto Van a recibir Todos los aplausos Por lo que hicieron Y todas las puñas Por lo mal que no se han vivido Aunque sea este porte Preparense ¿Ya? Esa es parte del juego Esta es parte del juego Es el líder En ese costo ¿Ya? Que uno está solo en el mando Voy a decir Que el jefe ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y usted ¿Qué hacemos? Nadie le ha dado apoyo Nadie Ustedes saben hacer Y segundo Ustedes van a ser impopulares ¿Por qué? Si ahora me digo Dos personas En el equipo de trabajo Yo voy a decir Oye, quiero ser A O yo voy a ser B Yo tengo que decir ahora Si digo A Son conmigo el B Si digo B Son conmigo el A Siempre impopulares Siempre ¿Qué pasa para eso? Si no les gusta Ser populares Si no les gusta Que estén Haciendo todas las pullas Y otras otros No están preparados Para ser equipos No están preparados Me parece Es así de Duro Pero también así desafiante Y atractivo Es súper detenido Muy mucho detenido Y esto Tiene un estado Estés Pero a mí me ha afectado Estoy impecable Pero también así desafiante No está Pero también así desafiante Lo río Y a mí Gracias a ver Bien Eh Veamos Axiomas ¿Qué es un axioma? ¿Qué es un axioma? ¿Qué es un axioma? Nada ¿Una definición? ¿Una definición? El axioma es una verdad indiscutible Y un teorema es una verdad que hay que demostrar Está bueno Ya, ahora sí O usted, no yo Bien ¿Cuál es una evaluación de un proyecto? Primera axioma Inicio de hit-off Verdad indiscutible O sea, esto parte de algún momento Indiscutible Presente aquí Díganme ustedes ¿Cuándo se considera que un proyecto partió? ¿Ustedes piensan usuarios? ¿Cuándo se considera que un proyecto partió? ¿Cuándo partió? ¿Qué momento? ¿Dame el tipo? ¿No se considera nada de recursos? ¿Ustedes piensan a los objetivos? ¿Usuarios? ¿Objetivos? ¿Alcance? ¿Contacto? ¿Contacto? Aprobar, Lucas Y está, mira, la condición de cierre Condición de cierre Si aquí hay 20 personas Va a haber 20 definiciones diferentes Es lo más probable Y lo más normal Entonces, primer punto Ustedes Esto Que sea consensuado ¿Todo de acuerdo? ¿Cuándo partió? ¿Todo de acuerdo? ¿Por qué? Porque de ahí parten plazos ¿Cuándo? Fecha Día, hora ¿Mes? ¿Partió el lunes? No, no, no ¿Qué lunes? ¿Ya? O 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 si usted es consenso ¿por qué? porque aquí parten compromisos parten plazos todo su equipo todo lo involucrado en el proyecto tienen que estar de acuerdo de que el proyecto partió aquí no que uno dejo partió ayer, pasado no, no, ahí en los periodos que yo he hecho con muchos proyectos con las personas unidas esta cosa a veces no está a sacar o sea, consecuencia, no se sabe no, no, se sabe con este punto de vista uno dice, ¿sabe qué más? de acuerdo a lo que partió, está plazado otro dice, de acuerdo a lo que partió, estamos plazados ¿cuál es la diferencia? el cuándo partió no cometa ese error fíjelo consensuado, todo el equipo ¿ya? la fecha de partida el cuándo es tal y adelante manejamos un poco bien ¿ya? fin díganme ustedes ahora ¿cómo digo yo? después terminó con la carta de cierre carta de cierre con el último el último despedido desvinculado o despedido ya ¿cuándo? dos cuando termina otra vez si aquí somos 20 o 25 personas va a haber nuevamente 20 o 25 definiciones diferentes ¿ya? otra vez este es consensuado pero es un premio importantísimo importantísimo el consenso acá es este primero ¿qué entendemos por terminado? y de ahí yo cubico el cuándo no es un cuándo es un qué yo defino cuándo ¿ya? ustedes acuérdenme consensualmente el qué y el cuándo lo fijo yo porque yo cubico recursos y plazo y demora en cumplirse qué ejemplo vamos a dar por terminado el proyecto donde estén capacitados todos los usuarios yo cubico ahora cuánto me demoro en captar de usuarios y digo cuánto ¿dado ese qué? este es cuándo ¿ya? nomás tengo este error de acuerdo a un cuándo te pido en diciembre y después te queda cambiando a cambiando a cambiando a cambiando y sigo en diciembre y sigo en diciembre y sigo en diciembre a ver cada vez que me cambia el qué yo cubico de nuevo y cambio cuándo que voy con el tema donde me piden más cosas me piden más yo voy a devolver me queda otra no te puedo responder con muchas más cosas en el brazo si quieren más cosas en el brazo más recursos no hay más recursos lo mismo entonces cambio cuándo y punto y con razonamiento lógico objetivo ¿cómo decirlo? en buen tono la gente entiende a la decimocuarta vez lo entiende así que paciencia para entender ¿qué pasa cuando y esto me imagino que pasa en todas partes no solo en empresas ¿qué pasa cuando no es tan claro qué es lo que quieren? cuando no tenéis claro qué es lo que quieren no puedes cubicar para llegar a un final yo puedo agotar que parciales agotemos que parcial este es el cuarto pero si me lo cambias y otro no lo vas a cambiar va corriendo yo voy a decir como esto aquí un Q1 inicial Q1 después un Q2 un Q3 listo no puedo decirle que no lo puedo hacer porque no lo dices por eso es pelear producto yo voy a decir que más dado este Q termino aquí te permito cambiarlo no hay problema pero yo entiendo lo que estás cambiando y como lo cambio yo cambio en cuanto ¿y cómo gestiona las expectativas de que el cliente jure que va a tener un producto terminado en 6 meses en realidad si no tiene definido Q ¿cómo va a llegar a esos 6 meses? usted no puede coneter 6 meses y no sabe quién es que no podemos coneter pero hay que gestionar la expectativa de alguna forma por eso lo digo usted dice un Q1 yo le encuentro 1 parece un Q1 me cambio en Q2 claro no hago 2 no me dice un Q3 cambio en Q3 y dejo registrado todo grabado me dice un Q2 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 vuelve acá lo mantengo lo cambiaste ahí está igual de historia igual de historia igual de historia no puede ser que va a cambiar por 6 meses un momentito para estar en el Q2 es simplemente mostrar de que yo te puedo prometer algo que puedo cumplir que tanto a ti como a mí nos interesa el negocio la empresa ¿bien? la calidad que estamos haciendo pero trabajando en conjunto si me pides más yo me demoro más o si me pides menos me demoro menos eso es todo no estoy peleando ¿ya? ese es el punto importante estoy nada más que mostrando que en realidad esta cosa hay que manejar en conjunto ¿está? después hay varias típicas de proyecto plazo costo y calidad ¿bien? de estas tres yo normalmente dejo usar lo que el hija 2 la chiquera me da 20 porque la guía al dar vuelta es mía y yo manejo el proyecto todo el ejemplo es simple ¿bien? me ha pasado ¿sabes qué? es una disputa me traen de la mano dice a mí ¿sabes qué más? ya ok ¿sabes qué? yo quiero mañana un RP funcionando para para joder ¿ya? ok yo ¿sabes qué más? ponme aquí ahora 100 millones que no tengo ah no puedo entonces no puedo ser hace costo todo lo hago hace costo ¿bien? no importa qué variado le escoja el usuario la guía pendiente usted la manda siempre y ahí otra vez vuelvo al día ¿sabes qué? estamos juntos esta cuestión o sea hagamos juntos tú hubiste pasado conmigo y yo he empezado a vuelta ha pasado o pasado y medio pero entonces ahora comencemos igual y bueno hagámonos amigos ahora y hagamos un trabajo conjunto ese es el punto nada más yo no estoy diciendo que no hay puta para nada sino que que se dé cuenta en realidad yo tengo argumentos de negocio lógicos objetivos para mostrar lo que está haciendo no es posible ¿bien? por más que me quiera personal no es posible ¿bien? y cuidado porque aquí hay una serie de cosas que usted dé cuidado ¿bien? por ejemplo está en realidad usar típico en todas partes está el SunExcel el SunWork el SunPowerPoint el SunMetro ayudan pueden hacer algunas cosas hacen más simple algunas cosas pero no es una venta muy fuerte ¿bos saben? así de simple ¿bien? pregunto a ustedes hasta aquí ¿cuál es el único enemigo que tenemos en un proyecto? el tiempo nosotros mismos la gente el tiempo ¿por qué? porque el tiempo no es inventariable o lo usé o lo perdon pero no las digo es decir las horas que yo no usé hoy día no pasan para mañana es hoy día usé o perdí punto y ese enemigo es un conjunto yo estoy junto con el usuario al lado los dos contra el enemigo tanto él como a mí nos apremia el tiempo mucho contrario tu usuario no es mi enemigo yo no soy tu enemigo juntos unámonos al enemigo común que es el tiempo ahí te afecta ahí me afecta ahí te incomoda ahí me incomoda ¿bien? ¿estamos? así que el tiempo es mi enemigo no pierdan el punto de vista ¿bien? además el proyecto tiene que manejar imperativas aquí hay de los usuarios de los gerentes de los sponsor de todos y también mías yo tengo aquí imperativas ¿quiere lucirme? ¿quiere hacer el capo? ¿el único que hace esta cosa? cuidado cuidado ¿quiere un ascenso? aumento de renta cuidado ¿bien? sugerencias colorias en la mesa todas imperativas y hagamos algo que seamos sensuados usalo ¿quiere que esto? ¿bien? ¿tú quieres un proyecto que tenga un resultado espectacular para el cliente como servicio como apoyo como herramienta oye lucirme ¿y yo qué quiero? ¿apoy a la empresa? o lucirme ¿bien? piense con cuidado evalúenlo estudienlo ¿bien? pues la idea de acá es justamente conseguir una o crear una expectativa que responda a algo no supremo pero superior algo para el negocio para la empresa algo que nos favorece lo que va a la empresa y ojalá toda esa expectativa propia que tenga el usuario el sponsor yo la agilita de grado vamos a ver después con ustedes que nos dan tips para poder manejar sin cosas ¿bien? objetivos de proyecto usted se llama Melisa porque es un hombre Melisa subgamos a su jefe ¿bien? y usted tiene que proyecto ¿bien? y yo tengo que nos tragar un proyecto no un plazo hay unos problemas muchos piecitos chiquititos muchos piezos después de acá se ha costado una casa de afuera una casa hay que echar usted sabe que se dice que nos juntamos el comité de informática y gerente en la mañana y dijimos en conjunto fue un ánime Melisa es la razón fue un curso de Chile hubo cursores ¿bien? y me dio preparación para esto está listo ya para mí me gusta buena buena entonces pues me da ni me da así que usted se nomina bueno y la gracia cuestión es que al final del proyecto usted tiene un ascenso en rueda para su gerencia o sin la privación y detalle ¿qué es eso? ¿cámonos de tolón o de tolón? sacá el suicidario ¿por qué? ¿por la plata vale el mono? porque yo a usted mando a usted le vendí esto yo me vendí y me vendí esto claro ¿ustedes no son el proyecto Lázaro? ¿cómo? el proyecto Lázaro bueno nunca soy sumático usted ¿no? sí lo que proyecta muerto que viene de hondo muerto de hondo muerto ¿ya? yo soy aquí lo que usted ha hecho alza que va deje de investigar el proyecto ¿qué tomo? y después ¿qué hago? y ahí me ha pasado un Lázaro que me ha pasado muchas razas me ha pasado alto el Lázaro ¿ya? juega postura jefe ¿en cuánto tiempo quiere que le mate el proyecto dignamente y con glamour? tú no lo paga y usted saca la piel de zapato y la saco yo ¿qué le parece? ya ya esto lo mato sin paqueto ya el Lázaro viene con tres cabezas rodadas y el banchado de sangre ha caído esta gente no van a colgar tu charla ¿verdad? entonces no he colocado esto por encima ustedes nunca han eso si les venden esto le están vendiendo lo equivocado pregúntenos esto esto manda si como consecuencia de la buena gestión hay detrás un aumento de renta ascenso fantástico bienvenido es yo no discrepo eso para nada pero es como consecuencia no como objetivo tengan cuidado porque les pueden manejar de la libertad es problema aquí quiere lucirse y después te han metido un buen chévere un forro en el coche y estamos embalados un proyecto que es insacable insalvable que no sé qué va a ser bueno es patoso bien y ganamos canas y tiene nepeosos no es la idea ¿estamos? ¿se entiende? ya vamos a un café que tome energía porque están carterías